Muy bien, vamos a revisar el día de hoy nuestra actividad de este día que vamos a estar revisando para que si te quedó alguna duda de lo que ibas a hacer en esta actividad. Acuérdate que estamos viendo el tema consecuencias, consecuencias sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales de la migración en el mundo y el México. Recuerda que en la página 150 de tu libro vienen unas notas, unos titulares de algunos periódicos y estos los ibas a reflexionar sobre el contenido de estos y a su vez ibas a contestar unas preguntas. ¿Son realistas? ¿Son sensacionalistas? ¿Son críticos? Bueno, acuérdate que realistas pues es algo si son las notas son reales, o sea, no están inventadas, no están más sensacionalistas. Acuérdate que es una nota más, digamos que más fuera de objetiva, no ser tan en base a la real, o sea, que le ponen un poquito más para que cause un efecto mayor y que tú lo quieras leer. A la vez nada más ves los titulares y ya cuando lees la nota dices, ah, no tiene nada que ver o creo que le exageraron un poquito en el título porque pues está más, la nota está un poquito menos drástica como lo ponen ahí. Entonces, tú ahí vas a reflexionar sobre estos titulares que vienen en tu página 150 de tu libro de texto. Por ejemplo, el gobernador de Texas firma ley contra ciudades santuarios, la avalan los republicanos. Acuérdate que también ya estuvimos viendo quiénes son los republicanos. En nuestra clase pasada estuvimos viendo quiénes eran los republicanos. Entonces, tú ahí vas a decir, bueno, este gobernador de Texas firma una ley contra la ciudad de santuario. También ya estuviste viendo quiénes son esas ciudades santuarios y cómo están protegiendo a los migrantes. Entonces, sí se nota un tanto ahí sensacionalista porque esta ley, pues, ¿qué nos está diciendo? A lo mejor nos imaginamos de primera instancia que es una ley que dice que allá no va a haber ciudad de santuario, que ya no puedan poder proteger las leyes de los migrantes, no sé, y que la avalan los republicanos que en este caso ahorita en el Congreso estaba la mayoría que es parte republicana. Entonces, bueno, ahí tú ibas a poner si eran sensacionalistas, realistas, críticos, y número dos, ibas a buscar en un periódico, en una revista, en una imagen, una nota informativa sobre la migración y la ibas a pegar en tu libreta, ¿ok? Y la ibas a reservar porque vamos a estar trabajando con ella en clases que vienen a continuación, ¿ok? Esta era mi actividad del día de hoy. Espero que te haya quedado claro lo que ibas a realizar en este día. Nos vemos en la siguiente clase para poder seguir aprendiendo y espero que se te haya quedado claro tus dudas en este día.